¿Qué tal? ¿Cómo están? Era una prueba de fuego para Boca jugar en San Pablo contra Palmeiras, después de haber patado en la Monero 0-0, y muchos se jugaban a otro 0-0, la posibilidad mayor que podía tener Boca, con Romero atajando penales, que es lo que más o menos fue una constante durante toda esta Copa Libertadores, desde los mata-mata, es decir, desde los octavos de final. Sin embargo, Boca apareció con un gol muy tempranero, un gol de visitante que no marcaba por 10 partidos anteriores, un gol de Cavani que para eso lo trajeron, y que realmente Cavani con esto paga por muchos goles que no hizo durante esta estadía en Boca Juniors, esta corta estadía hasta ahora de Cavani en Boca Juniors, con una gran jugada en Berentiel, Berentiel que está a préstamo del Palmeiras, es decir, Palmeiras lo prestó a Boca y puede jugar porque hay una cláusula de rescisión, es decir, que Boca tiene la posibilidad de pagar el pase definitivo, por eso pudo jugar Berentiel frente a Palmeiras, cuando es el dueño de los derechos del pase de Berentiel. Bueno, Berentiel hizo una gran jugada por izquierda y su centro rasante terminó con Cavani empujando la pelota dentro del arco. Cuento esta jugada porque esto favoreció mucho al devenir del partido para Boca, porque claro, si Boca es un equipo estructurado básicamente para aguantar los partidos, para no perderlos, si tiene alguna oportunidad buscar de convertirla, como en este caso ocurrió con Cavani, pero en general Boca apuesta mucho al empate, los penales y alguna oportunidad que aparezca por ahí. Entonces, claro, marcando un gol de visitante en un partido tan importante, metiéndole presión a un equipo local que tenía mejores individualidades, pero que venía con una mala racha de goles en un mal momento, como lo agarró Boca a Palmeiras, justo ahora que se jugaba la semifinal, y pese a jugarse en césped sintético, a jugarse en un terreno muy rápido, porque además fue regado muchísimo, Boca aprovechó esa circunstancia del gol y claro, si Boca con el empate se siente cómodo de visitante, imagínense con un gol de visitante hecho a los pocos minutos. Fue a pedir de Boca el partido, con un Palmeiras con pocas ideas, eso sí que llamó la atención, pero claro, al margen de las pocas ideas, se encontró con un enorme vallado de Boca. Los dos equipos pararon los mismos jugadores que en el partido de ida, es decir, que en eso se pareció bastante, y otra cosa que hay que decir, es que el nivel de este partido entre Boca-Palmeiras o Palmeiras-Boca, yo hablo ya del nivel de la serie, fue bastante más bajo, bastante distinto, que el de Fluminense-Inter o Inter-Fluminense. Boca y Fluminense van a jugar la final, Fluminense y Boca, porque en realidad es así, porque se va a jugar la final de 4 de noviembre en el Estadio Maracaná, Boca llega a la final, después de no haber ganado ningún partido desde los octavos de final, es decir, todas las series mata-mata, Boca las terminó empatando, los seis partidos empatando, y en las tres series definió por penales con un gran chiquito Romero, pero en este caso, Romero no solamente se destacó atajando dos penales, uno de ellos a un gran jugador como Rafael Veiga, y otro mal pateado, creo yo, al paraguayo Gustavo Gómez, que es el capitán y líder espiritual, por decirlo así, de este equipo de Palmeiras, sino que además Romero atajó muy bien durante el partido, solamente en el gol no pudo hacer nada por la potencia del remate de Piqueres, que por cierto, así también pateó su penal y convirtió realmente muy potente el gol de Piqueres, sino Romero atajó todo, absolutamente todo lo que le tiraron, con lo más importante que tiene Boca, porque si hay que hablar de una virtud que tiene Boca en esta Copa Libertadores, es la defensa. Boca, claro, ¿cómo no va a tener virtud una defensa cuando se para prácticamente con nueve jugadores para marcar? Porque lo de Boca es prácticamente eso, es decir, una línea de cuatro que se transforma en líneas de cinco con tres centrales como jugó en la segunda parte del segundo tiempo cuando entró el paraguayo Valdés, entonces ahí se convirtió en la línea de cinco liberando un poco por las bandas a Víncula por un lado y a Fabra por el otro, que bueno, Fabra después salió también, ¿no? Pero bueno, luego vino el ingreso de Valentini por la tonta, una vez más hay que decirlo, tonta expulsión de Marco Rojo, que de esta manera queda fuera de la final, realmente una tontería de Rojo que no es la primera, que hace, que demuestra que es un muy buen jugador de fútbol, un tipo al que no le pesan los partidos pero que realmente después no es inteligente para jugarlos en muchos aspectos, ¿no? Porque hace faltas innecesarias y porque siendo un jugador con tanta experiencia que jugó en Premier League y en torneos tan importantes e incluso mundiales, da la sensación de que podría a esta altura saber manejar más los tiempos de los partidos. Pero vuelvo a lo anterior, Boca tiene una buena defensa que es su gran virtud con un gran arquero, pero claro, ¿cómo no tiene una buena defensa cuando a veces marca con 5 y además tiene otros 3 o 4 adelante que se dedican casi solamente a marcar? ¿Por qué digo esto? Porque el medio campo de Boca pesa muy poco. Claro, si Boca va ganando 1-0 es mucho más fácil retener la pelota, tenerla bajo los pies, tocarla muy cortito al de al lado, pero fíjense que así todo Boca casi no progresó en la cancha, casi no progresó. Boca solamente tuvo la pelota, la entretuvo, por decirlo de alguna manera, entre sus volantes, pero son volantes sin un peso ofensivo. El único que más o menos tiene un criterio es Medina y por supuesto, Barco tiene una gran técnica, pero juega en una posición rara que le encontró Almirón ahí, siendo un lateral izquierdo original que termina jugando de volante, incluso a veces casi de semidelantero. Pero delanteros, delanteros, Boca en este partido, gracias que puso dos que después se transformaron en uno, cuando salió Merentiel entró Valdés. Y acá me detengo en otro punto que es el de Palmeiras. Palmeiras es un equipo con más individualidades, con algunos jugadores realmente muy importantes pero que no andan bien. Ronnie no anda bien, Rafael Veiga no anda bien. En el segundo tiempo apeló, como es lógico, a Abel Ferreira, su técnico, a dos jugadores jóvenes de la cantera como Kevin y Hendrik, especialmente Hendrik que es un jugador que se ha vendido al Real Madrid, que uno pensaba, bueno, ahora Hendrik va a aportar una renovación y seguramente va a acercar al Palmeiras al arco de Boca. Pasó a media, geográficamente se acercó, claro, Palmeiras porque necesitaba empatar el partido porque era local, llevado por su público, lógicamente empezó a rodar a Boca pero nunca encontró una vuelta concreta, tuvo alguna que otra jugada dentro del área que remató que tapó muy bien Romero pero fue muy poco, muy pobre de Palmeiras para lo que se decía de un equipo que tantas veces fue animador de las series finales de la Copa Libertadores en estos años. Muy poco con Palmeiras como decía, está atravesando un mal momento. Boca se aprovechó de ese mal momento de Palmeiras y al haber convertido un gol tan pronto le dio la posibilidad de especular con ese resultado y por más que Palmeiras le empató al final le dio margen como para apostar a los penales y le salió bien pese a que Cavani empezó errando el suyo cosa realmente extraña. Una cosa también que hay que decir es que, bueno, Boca es un equipo de oficio hay que ver qué va a pasar ahora con el Fluminense estilos completamente distintos el de un equipo que agradó tanto a la vista como es el Fluminense que hasta goleó en muchos partidos uno ellos a River en Río de Janeiro y un equipo como Boca que es todo lo contrario que es un equipo que se dedica con oficio a aguantar a defender si puede atacar por algún costado pero poco más lo de Boca es eso aguantar resistir defender bien sacar como sea la pelota con cualquier recurso y algo que me llamó la atención y vuelvo al Mirón Al Mirón es un tenco bastante raro porque nunca encontró un equipo titular porque en general Barro fue rotando mucho a los jugadores y porque tampoco me pareció tan adecuado los cambios que hizo en este partido por ejemplo sorprendió mucho la entrada de Valdés por Merentiel yo entiendo que Merentiel podía estar cansado entiendo que tenía que reforzar la defensa ante el ataque de Palmeiras pero me dio la sensación de que fue excesivo y que el mensaje cuando sacó a Barco y a Merentiel fue básicamente vengan que nosotros ya resignamos el ataque dejamos solamente a Cavani que estaba exhausto arriba y el resto se dedica a defender y nada más con ese mensaje le está diciendo al rival que se venga y yo creo que eso no es bueno nunca me parece que un equipo que aspira a ganar la Copa Libertadores tiene que tener los recursos necesarios para manejar el partido sin meterse tan atrás le salió bien como le viene saliendo bien a Boca en estos partidos y atención como se está agrandando la leyenda de Sergio Chiquito Romero Boca juega cada vez más con esta idea de que el empate le favorece y empieza a ser cierto realmente empieza a ser cierto 12 penales lleva atajado Chiquito Romero en Boca una locura realmente la cantidad de penales 12 sobre 23 es muchísimo porcentaje lo que viene atajando Romero y claro Boca va jugando con eso pero atención porque los rivales también empiezan a jugar con eso y empiezan a temer que enfrente está Chiquito Romero entonces Boca en la final no vaya a ser que juegue con esta idea y que Fluminense también salga con esta idea de que empieza el partido con el reloj de arena en contra porque sabe que el empate favorece al rival y esto psicológicamente muchas veces juega en torneos tan importantes en partidos tan importantes un equipo que nunca anola a Libertadores va a ser local ante uno que la ganó 6 veces y que si la gana será la séptima y alcanzará independiente como rey de Copa Libertadores realmente extraordinaria final con estilos totalmente diferentes y un Boca que sacó chapa a partir de su tradición de su camiseta de su público y de un estilo totalmente defensivo y conservador apostando un gran arquero como Romero y queda colocado entonces para una final del 4 de noviembre frente al Fluminense esperado yo no sé si era esperado no sé si muchos podían apostar a este Boca así como estaba jugando venía de un clásico contra River es cierto que con mayoría de suplentes habiéndolo jugado muy pero muy mal y con un almirón muy cuestionado y que muchos decían que Juan Román Riquel el vicepresidente de Boca hasta había empezado a distanciarse del técnico con lo cual esto amenazaba que si no había un buen resultado en San Pablo probablemente los días de almirón estaban contados ahora todo cambió porque el fútbol es así y Boca con esto que les digo con esos recursos que no sé si son muchos o pocos parece más bien pocos que muchos pero con un gran arquero y una buena defensa está a las puertas de la séptima copa libertadores será y bueno quedan pocos días para saberlo espero que les haya gustado este vídeo les pido que pongan me gusta acá abajo que lo compartan y no olviden suscribirse hasta la próxima chau